Saludos mis amores, de que belleza de oferta, bienvenidas, bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cupones en Puerto Rico y nos vamos para Walgreens en la parte de Clearance Miren que muñequita más bella, miren de $12.99 a tan solo $3.29 shipping a su hogar o a la tienda Miren juegos de mesa de las princesas a $4.49, miren que chula, esto nos lo publicó nuestra amiga Laura y me parecen súper lindas, súper lindas, voy a averiguar que otras cosas las chicas han puesto por aquí porque para mí es importante que ustedes vean la cantidad de cosas que en nuestro chat se publican muchas veces no nos da tiempo a mirar todas las publicaciones que obviamente nos postean en nuestro chat pero esta oferta que Laura nos compartió está maravillosa, miren el papel de baño, miren esto déjenme bajar este video para que ustedes vean la cantidad de papel de baño Scott, wow la oferta está maravillosísima en muchas áreas no las hay pero de verdad que este es el momento de salir a comprar papel de baño porque las cosas ya se están poniendo más caritas entonces esta oferta nos la compartió Laura a principios de semana y sigue funcionando espectacular esto es roleando para la Catalina de $4, esta está para $4, ella dio una Catalina de $4, pagó 0, pagó 45 centavos de impuestos y le devolvieron una Catalina de $4, así que amores míos esta oferta está buenísima y miren la chica mía, mirenla, 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 ahí está, esta es de Miriam 46 centavos roleando a la Catalina ay que emoción, me encanta por aquí, déjenme ver si alguien me aposteó de las navajas Venus esto es Laurita poniendo los juguetes vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo me emocioné mucho con lo de las navajas yo no he ido a comprar nada porque estoy bien ocupada pero este es el momento de ahorrarse esas, esas, este a ver más muñequitos, más muñequitos más muñequitos miren, y ahora también publicó esta $6,99, está en especial en 6, esta es Gillette más 3 de hombre, la Sensitive y también está devolviendo la Catalina en la compra de uno y miren la promo está clarita compre uno y reciba $4 de Reyes Terrigual es una Catalina y es válido hasta mayo 13 así que mis amores, no esperes, sal corriendo para tu web y más cercano y no te olvides de darme tu like, activa la campanita y no te pierdas ninguna de estas bellezas de oferta chau